Bienvenidos al legado del miedo. Gracias por estar con nosotros una vez más. Te invito a suscribirte y a darle un like. Gracias por estar con nosotros y apoyarnos. Hace unos días venía meditando en el autobús, mirando al cielo como es mi costumbre, y vi algo extraño. Vi entre las nubes algo que se movía velozmente. Llamó mi atención. Pareciera que nadie más lo hubiera visto. No pasó nada extraordinario. Sin embargo, hizo que me despertara al abrir los ojos y seguir buscando, cosa que no ocurrió que volviera a aparecer. En todo el resto del camino a la casa, recordé lo que me había pasado por allá por la década de los ochenta, cuando yo vivía en un pueblo. Mis abuelos tenían una granja en la que ellos tenían cerdos, vacas, caballos, varios animales. Era una casa con un corredor muy amplio, un patio en el que uno podía jugar. Mi abuelo era muy dado a la agricultura, ya que tenía un gran terreno. Sembraban maíz, frijol y otras verduras que se cosechaban allá por el altiplano. Recuerdo muy bien que era verano, los cielos despejados, noches tranquilas. Había calor porque salíamos a las hamacas a descansar por las noches, ya que en los pueblos se acostumbraba a acostarse temprano y levantarse siempre temprano. Lo curioso de esa vez, que fueron tres días seguidos. La primera noche, escuchamos unos ruidos extraños fuera de la casa, como que si hubieran pisadas fuertes. Nadie salió, definitivamente nadie iba a salir. Ya pasaba la medianoche y tampoco los perros ladraron. Lo extraño que al día siguiente fue que no encontramos a uno de los cerdos más grandes que tenía mi abuela. Ese cerdo era imposible que alguien fácilmente pudiera levantarlo. Lo extraño de esto no es que se hubiera perdido, que se hubiera ido por algún lado. Lo extraño fue que estaba encerrado el animal. Cuando fuimos a verlo, estaba puesto el cerrojo. La puerta del otro lado del patio también estaba cerrada. Simplemente había desaparecido. No había agujero en la pared, no había nada que hubiera dicho por ahí. Por ahí se escapó. Y era tan gordo y grande que era imposible que hubiera podido trepar o saltar por sobre el cerco. Tampoco escuchamos ningún ruido que nos alertara de que algo le hubiera pasado. Mi abuelo fue a buscarlo por todos lados, pero no encontró ningún rastro. Él pensó que habían sido ladrones. Maldijo, como ustedes no tienen idea. Y decidió que iban a vigilar más. Habían otros trabajadores y decidieron con ellos de que iban a cuidar. Se iban a hacer turnos. Yo como niña no podía meterme en algo así. No sabíamos. Simplemente escuchábamos lo que estaba pasando. Al día siguiente, pudimos ver que los animales empezaron a actuar un poco extraño. Los perros, en cuanto abríamos la puerta, siempre solían salir corriendo. Pero ese día no salieron del patio. Ese día incluso no lográbamos sacarlos de la parte de la cocina. Nos sonó un poco extraño. Sin embargo, esa noche, pasadas las 10 de la noche, oímos un ruido otra vez. Fue entonces que mi hermano mayor salió corriendo, buscando quién era el ladrón. Hicieron ruido. Él salió por el maizal. Y no miró nada. Regresó. Y... Nadie había entrado. Cerraron las puertas. Pero... A la mañana siguiente, nuevamente, otro animal había desaparecido. ¿Cómo podía ser? Decían. Todo estaba cerrado. La parte del establo estaba cerrada. ¿Cómo se había podido escapar? La yegua. Era un animal grande. Y estaba cerrado todo. Mi abuelo fue a buscarla nuevamente. Y esta vez habló con la gente del pueblo. Lo curioso. Lo terrible era que también habían animales desaparecidos de otras personas. Al principio ellos tampoco decían que había pasado gran cosa. Cerdos, gallinas. Incluso un becerro se les había perdido. ¿Qué cosa tan extraña? Todos en el pueblo iban a quedar atentos. Porque dijeron que esto era cosa de cuatreros. Era gente mala que estaba llegando a robarse a los animales. Esa última noche la recuerdo muy bien. Porque nos fuimos a acostar mientras que los adultos, los hombres adultos, se habían quedado vigilando. Nos dijeron que los niños no podíamos estar afuera. No sé la hora exacta. Porque en los pueblos nos acostábamos temprano. Lo que sí sé es que todos estábamos acostados. Ya era entrada la noche. Cuando de pronto escuchamos un ruido muy parecido a un motor, pero muy fuerte. Como una especie de zumbido fuerte. Pensamos por el momento porque nos hizo despertar que había sido algún tipo de camión. Uno de los trabajadores salió a ver qué era. Porque vio de repente una sombra. hizo lo que mi hermano había hecho un día anterior. fue al maizal. Y dice que corrió tras la sombra. Pero que de pronto un destello fuerte de luz lo hizo quedarse quieto y retroceder. fue cuando nosotros escuchamos nuevamente el zumbido. pero era fuerte. Es que no tengo la forma de explicarles cómo era el sonido. Era ensorbecedor. Era abrupto. No sabría cómo decirles. Nos despertó. Nos asustó. Nos movió. Nos hizo salir al patio. Cuando mi abuelo nos dijo miren al cielo miren al cielo parecía de día. Vimos una cosa en el cielo como redonda. Con muchas luces les podría decir que eran como las luces del estadio. Pero no era un avión. Puedo asegurarles que no era una nave un aparato que hasta entonces hubiera podido decir eso es tal cosa. No. No. Se quedó estático por un momento sobre nosotros. No se movía ni para ningún lado pero seguía el ruido. Subió. Subió. Y nosotros no quitábamos la vista. Y de repente de un sol se desapareció entre las montañas. Era algo que yo nunca había visto. Esa velocidad. Todos nos asustamos. Mi abuelo dijo ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mis tíos mis primos mis hermanos todos nos quedamos asombrados. un avión no ¿cha? ¿Qué fue lo que vimos? Uno por ahí dijo eso fue un ovni son extraterrestres nos están visitando los marcianos. realmente yo no creo que estemos solos. Yo creo que si hay algo más no más se volvieron a desaparecer animales. Ya no volvieron a oír los ruidos. Esa fue la última vez la primera y la última que oí ese sonido hasta hace poco y me recordó esa visión que tuvimos con mi familia esos animales que se desaparecieron saber por qué motivo creemos que ellos se lo llevaron. han vivido alguna experiencia ustedes de ese tipo comenten nos gustaría saber la curiosidad se vale en este tiempo suscríbete el legado del miedo gracias por estar pendiente de nosotros descanse les mando un fuerte abrazo gracias